Todo comenzó cuando el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, se dieron en la ciudad de Barranca Bermeja dos manifestaciones. La tradicional marcha de los trabajadores y la protesta que se concentró en lo que se conoce como el sector de obras públicas. Quienes allí se concentraron en este último sitio expresaron sus diferencias con la actividad de los sindicatos y de los trabajadores que se concentraron en el Parque Camilo Torres. Primero de mayo conmemoramos el Día Internacional del Trabajador, pero en Barranca Bermeja no lo estamos haciendo. Hoy nosotros estamos indignados y salimos a las calles. ¿Para qué? Para enviar un mensaje a Copetrol y a la administración distrital. Los jóvenes estamos necesitando empleo, las familias están aguantando hambre, nuestros jóvenes se están perdiendo en las drogas, en la violencia, en el microtráfico. Nuestros jóvenes necesitan oportunidades y Copetrol debe hacerse responsable de apoyar la mano de obra local. No podemos seguir permitiendo que en Barranca Bermeja siga pasando esto. Cumplido el plazo para el inicio del toque de queda el sábado 2 de la tarde, como se acordó entre el gobierno distrital y los miembros del comité de paro, los jóvenes concentrados en obras públicas decidieron continuar en el lugar a pesar del toque de queda. Ante la negativa de los jóvenes de retirarse del sitio de concentración mencionado en la comuna 3 del distrito y ante los bloqueos registrados allí, hizo presencia la fuerza pública con miembros del ESMAD de la policía. Ante la intervención de la fuerza pública, la situación se tornó tensa, particularmente en horas de la noche en la que con gases lacrimógenos y otros elementos de dispersión utilizados por los policiales, el caos se apoderó de la escena. Las entidades que estén al frente de todo eso, que no es todas las personas que están en el paro las que están tirando piedras en estos momentos de negociaciones. No falta el desadaptado antisocial, antiético, que no sabe ni por qué está acá parado. Haciendo lo que dice el compañero, la verdad hay gente que fue la última que llegó, que fue la que empezó a tirar piedras, porque nosotros ya estábamos calmando los ánimos y era lo que teníamos, calmado todo. Pero cabe recordar que en la tarde, a las dos de la tarde, cuando nosotros llegamos a hacer el paro pasivo, llegamos y estaba toda la policía enfusilada y devolviendo a todo el mundo a bolillos acá. Con la presencia del Ministerio Público en cabeza de la personera distrital se buscó mediar, pero sin embargo la atención se mantuvo en el sitio hasta altas horas de la noche. Fueron varios los jóvenes detenidos en estos hechos de orden público y se está ahora a la espera de un pronunciamiento de las partes por la situación sucedida en Barranca Bermeja durante el fin de semana.